Santa Cruz se llama Fabián Montero Bienvenido Montero a los Pagos Entrerriano Ahí está ¿Cuántos kilómetros? Neguas y Neguas Van a llegar a la fiesta provincial del Torrego Entrerriano A este pago de San José de Feliciano Fabián Montero es el paisano O Monterito El Charrúa Sí señor, chiquitito Montero Qué brie bueno Andaba con las señores, con los niños Es de ahí de Villa Santo Domingo de Soriano Y justo El suelo de él había fallecido hace unos días Se le pusieron al escenario Buenas, señores Ahí está Fabián Montero Que se va alzando largo El hombre que la va tomando bien con los hierros Buscando a Rañuelo Corcovo Silenciando el hombre Y tiene tiempo para más El hombre santa era curseño Que entre ríos visitó Estaba pensando yo Y escúcheme compañero Mi apellido es Montero Pero el monte no entró Bueno, vamos a ver Fijate vos Santa Cruz, Río Negro En el otro Palenque En el 2 Jordito Cardoso El de Feliciano Y el 3 El Hombro de la Paz Para el otro Andal 1 Oswaldo Leyva En el Yapito de Baudi Al 2 La Nueva Luna de Mene Para Lisandro Valenzuela Le entré la pestaña de Vélez Para Manuel Pinto Del Chubut Y Colás Ramírez El Uruguayo En el Indio del Pinto En el 4 Uruguay Río Negro Chubut Cuantos pueblos Provincias Han llegado A la fiesta provincial Del terreno androrriano ¿Vos sabés que se corre De boca en boca Los festivales de Gineteada Cuáles son los buenos Y cuáles son los malos Por eso es que Encuentra festivales por ahí Que son bajos Que son bajos Entonces Como encuentra un festival Como este Se corre la bolilla Y antes Hace unos días Me llamaba Muchachos de Saladillo Acá tenía El teléfono De un muchacho Jacob Para ver si Concedía monta Para venir Saladillo 800 kilómetros Sí Hacíamos ir A Fiestas Patrias Con Joaquín Cluelo El 16 de junio Si lo quiere Cuatro días de fiesta La fiesta de Gómero Bautio La Bucabe Y ahí está El Horacio Calvulpar Ahí está El antiguo El río negro El avión Ante los viejos Ahí está Elegante Como siempre El Horacio No se prenda mucho El bellaco Pero el hombre El hombre muestra Lo que tiene Lo he encontrado En muchas partes Siempre Lo he visto Belay Lo mismo que Un zapucay Sobre hay Un potro vigil No solamente En Brasil También lo hay En Uruguay Ahí el Quirobo A ver ¿Cómo es el Quirobo? ¿Cómo es la ranchada Donde vamos a comerlo en el sábado? ¿Eh? Los amigos ¡Ay! ¡A gusto es la ranchada! Hay para Hay para picar Allá en Uruguay Están las Parcerías De allá Y nosotros Estuvimos compartiendo Una fiesta Solo de aparcería Donde Cada aparcería Lleva bailarines Por ejemplo Que tienen que bailar Todos los ritmos No solamente No solamente Chacarera Samba Si no tienen que bailar Cumbia Plena Tango Eh Jinetes Aparinadores Eh Eh Grupos de De teatro Hacen teatro también Tomo el montaje Asadores de cordero ¿Eh? Para que Para que La gente se divierte Es una cosa muy linda Para copiar Que creo que lo hacen ahí Sí, sí, sí La verdad Listo Cardoso Con Listo Cardoso Ahí salió Mirá Listo Salido Y soltigo Bueno 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 Levantalo Con el aplauso A la risa Se quedó Y el moro En forma Insana Pero golpeó Qué Macana Lo observaba El payador Se reía Pero el dolor Lo va a sentir Mañanar Es el diablito González Lo vamos a tener En un poco Si Dios quiere Gonzalito Con su trupilla También Allí para el broche El 24 de marzo Dice que sí Estamos ahí Con el amigo Arapey Con Gustavo Jacobo Que lleva los petizos Jeremía Tenemos siete petizos Ahora Bueno Guarda los enanos Arrolló el enano Y la pata Tenemos un enano Que tiene como 50 años Ya No me digas Ya se retiró Sí Colgó las espuelas El enano Así que Hay una monta Especial De una gurisa De 13 años Que le va a sentir Los petizos No es tener un bubo 250 La entrada En boletería 200 Antecipadas Si se la encargan Al arriba Vamos entonces Con la monta Del panel Que número 3 El panel Número 3 Ahí estamos con Este es Montero Montero ya se fue Así que no lo apure Vile al tuyo Tenemos que la agarrar El río allá Y después empezamos La otra tarde Al uno Este es dos campeones Con la rienda Con la rienda Tú ya la agarraste Cuatro Con el revés Este va adelantadísimo No la apureta Cuatro y al uno No, no, está bien Estaba mirando Que Se iba Con la que le sobraba Rienda Hizo una Una collera Sí, vos campero No, no lo quiero Yo al vallo No, no Para nada Lo quiero Una porquería Que cosa más bonita, ¿no? Muy lindo El pinco del balón Que lindo Que Si, además No solo lindo Sino con caballo No, no, no Con escudo Con toda la condición Sí A mí me decían Cuarto de Rillo Yo era así Precioso ¿No es cierto, Santo? ¡Ay, Santo! No puede creer Que No, no, no El pancito río Pancito río Vamos, Pancho viejo Ahí está el pucho Vamos y vamos A los cuatro de largada El hombre de los pagos De la paz Vamos de malo Con ese palenque Aterrizamos enseguida Acomodamos los datos Y arrancamos con la tatanda Cruzó al revés Que el paisano Ahí está el torrillo Y arrancó para el campo Y era fresco ¡Ey! Vuela el paisano Ahora está igual Y va a estar la jornita Cuando arrancamos por todo Y va a estar las manitas Llegó la vuelta Vuelan Dímelo Vuelan 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 El poto no quería mucho La cosa estaba resuelta Perdiendo su forma esbelta El jinete en Orquetáu Al final A Calambráu Me lo bajaba en la vuelta ¡Vuelan! ¡Jualdo Leyva en el uno! ¡Jualdo Leyva en el uno! El tres, el tres Vamos, el tres ¡Vamos, el tres! ¡Vamos, el tres! ¡Vamos, el tres! El paisano Pinto Pico de Aníbal Vélez De los viejos Pico de Aníbal Vélez ¡Esta grande, el tibustense! ¡Ahí está el Manuel Pinto! ¿Quién entiendas bien, señores? ¡Sí, tiene tiempo, mamá! El Emanuel me contaba Me contaba el Emanuel Que de los pagos de Esquel Linda zona que pisaba Allá en mis años yo andaba Hace años le contaré Por el monzón le diré Andando entre los vaguales Con aquel cono González Y el Horacio Curuché ¡Qué intriga, ¿no? Y bueno, el hijo del cono, ¿no? Fue campeón de diamantes Sí La verdad que es excepcional Unos barrones tremendos Y estamos allá en el 1 Entonces con Ovaldito Leiva Ovaldito Leiva Se prepara en el reservado El Yapita de Mauri En el 2, la nueva luna de Menés Para Lisandro Valenzuela El del 3 ya se fue En el 4, el Indio de Espígola Para Nicolás Ramírez El hombre de Uruguay Para la otra tanda El Ceniza de Calla Está el 1 para Pepe Díaz Las toallitas de arriba Al 2 para César Vergara La Marihuana de Sosa Al 3 para Ramón Ávalo Y al 4, el adijo de la Colonia de la Pepe Para Ninto Alorda Esos son los caballos ¿No? ¿Hace frío? Firpo Que es mi viejo amigo Lo encuentro en el festival En este pago Es local Y espero de que interprete Hoy tenemos el día de jinete Es el día provincial El 18 de noviembre Firpo Yo le contaré Porque lo vi Con tanta fe Por siempre Y mano a mano En el suelo de entrerriano Cuando murió Curuché Le hicieron un homenaje Por el tiempo Y la porfía Y allá un monumento Se haría En Cianjusto Bien bravío Y desde siempre Entre Río De jinete Y en ese día Gracias Gracias Don Vitorio Filmo Un grupo de chicos Armaron el proyecto Con el cabal de Vitorio La conocí a la chica Que presentó el proyecto En la escuela ¿Era no? La escuela Y bueno Está con Y bueno Se fue la maldita Se fue la maldita Lo levantó Ella pica El pintito Lo emable Ahora encer El hombre Y se le dio Mientras que iba cayendo, la yegua para adelante, lo llevaba en el pescante, pero el bastón le volvió y después la gineció, bien hermano lo más campante. Ahí está el patrón Vitorio Binkwitz. ¿Cómo está Vitorio? Ya que me trata mal, ahí está el secretario, ya que tiene la palabra. Es caro, ¿no? Acá es penida con la que va a curar. Este, para mí este el pijote. Así que pedí la autorización del gancho. Gracias Vitorio, la mitad de tanto tiempo, querido hermano. Tantos años, ¿no? Sí, señor. Un amigazo, ¿no? Allá de la política y todo lo que ha pasado, veterinario y amigo. Que siempre nos apoya hace años el programa nuestro. Se va, se va, se va. Se va, señores, parece que no de la gana. Ahí lo prendió de los viejos, Alejandro Valenzuela. Con todo lo que hizo, viejo. Allá va, se va a estar lo grande, paisano. Me entiendole de apuñado. Y está, la yegua de Menea de Sauce. A vencer y tiene tiempo, tiempo, tiempo. Rojo y negro se cayó, en el camino proyecta, porque la cordilla inquieta. Yo pienso que con valores, y esos son lindos colores, para usar como careta. Lindo, lindo, se está poniendo linda la cosa. Se están jugando los reservados, se están jugando los hombres. Nicolás Ramírez Sierra, la tanda esta. El número 24 con el Indio Despíntula. Después vamos al 1 con el Pepe Díaz. Al 2 César Vergara. Al 3 Ramón Ávalo. Y en el 4, Nito Alorda. Ahí estamos. Y bueno, agradecerle a tanta gente que por ahí está, seguramente, está por ahí en el público, ¿no? Por ahí no tiene la suerte de poder estrecharle la mano a todo el mundo, pero gracias. Y bueno, acá en el stand, estamos ahí detrás del escenario, en la Carpita Azul, con Carlito con la foto. En algún corte con los divididos, Diamante, Jesús María. Y la fiesta de la bailata que hemos traído un poquito. Y bueno, de la fiesta de María Grande, de los Rodríguez, de la Picada, de la fiesta de San Víctor. Tenemos los videos de la fiesta de Gustavo Gemó, que es todo muy buena. Así que bueno, pasan por ahí, que hay oferta para lo que se hicieran en 2 o 3. Y si quieren llevarse algunos viejos que hay por ahí otro año, hay un montón de patadas ahí. Y regalado. A mitad de precio como la Neva Rí. Se va, se va, se va. Y la foto con el tape, se la sacan y llevan ahí el recuerdo. Se va, se va el 4, se va el 4. Es el Oriental, es el Oriental. Ahí está, el de la Pavo de Juan Cortáñez y que ahí está Ramírez. Y le abrió, bueno, que lo gira el paisano. ¡Ja, ja, ja! Mira, pero ya no está, se le fue para el suelo. Está apretado mal, está apretado mal. La cabeza no. Está con la pie... Despacito, muchachos, el caballo traten de levantar, el caballo traten de levantar. Para acá traerlo el caballo. Que no gira el hombre. ¿Verdad que tiene la pata abajo? Ahora sí. Bueno, el aplauso grandote, el aplauso grandote. Ah, que salió el loco el que tiene la pata abajo. Cosquilloso el animal, yo pienso que corcoviaba, se volvía y lo buscaba. ¿Dónde está ese Oriental? Que lo apretó y estuvo mal, entonces no tanta intriga, y es justo de que le diga. Hacía muy buen trabajo, después se me vino abajo con el recuerdo de Artiña. Bueno, estamos con el número 25 en el palo 1 de Largada, Pepe Díaz. En el Ceniza de Callastá, en el 2 la Antollita de Alcides Río para César Vergara, y en el 3 la Madihuana de Sosa para Ramón Ávalo. Los últimos nombritos de caballo. Bueno, ahí ando Horacio Calfuncán, el hombre de Rionegro, el jinete a colaborar. Hay un cuchillo de Calfuncán que va a la rifa, hay un basto, hay un caballo, un potro. Todo esto por 150 pesos, dos números, la boleta, dos números, la boletita de dos números por 150 pesos. Yo tengo 10 discos acá, 10 CD, así que si alguno quiere, tengo de los dos, los únicos dos que tengo. Si alguno quiere llenar un recuerdo del tapis, si no, me lo compro igual porque está de tapis y otro plato. ¿Cuánto? 10 quedan. Bueno, ¿cuánto valen los CD? ¿Eh? ¿Cuánto valen? Como 150 pesos. 150 pesos. Un regalo. Originales, 150 pesos, quiero que hagan cola muchachos, quiero que hagan cola que compran los trabajos al tapecito. Guantaná, fallador, con muy buenos versos, además con tantos caños a la jineteada. Son feos los versos, pero son míos. Ya hubo un tapis, yo dije tocar la guitarra por ahí. Pero mire, miren las ampollas que tiene. Usted corta paz que yo me lastimo. Se me dio porque Chávez tiene... Parezco un químico, yo estoy todo rayado con la panada. ¿Qué oficio? Y no trabajó cuando se fría. Yo les tengo que mandar un saludo al presidente Lobito, por allá por los pavos de Cargué, que enseñó aquí en Chávez. Esta línea no va a acabar hasta el campo, porque vamos a terminar todas las ruedas del campo de Dolores. Así que se preparen los piollos, que entre una media hora le entregamos el escenario y vayan buscando damas, vayan buscando novias, todos juntos. Está listo para bailar en esta tarde, si hay una chica conmigo quiere estar, revoleando un poco las caderas, por supuesto que hay conmigo, eso no va a pasar. No, 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 no. Ahí para él, ahí para él. Ahí para él. Ahí para él. Pero vos lo veas así a palito, mañana cuando lo veas en el Saino del de Finanza, ¿sabes cómo le va a pasar? Pero es chier. Hoy con un caño mañana. Mañana hoy con un caño. Guau, hoy cuando lo veas cómo se transforma. Exacto, ya nos cambia para la huina, viste. ¿Eh? Te viste el palito, te viene con un tapao. Bueno, ¿y no sé, Vittorio y Bob Pilar, esto vieron? La próxima. Yo nunca tuve tropilla. Vittorio. Yo nunca tuve tropilla. Vittorio. Yo nunca tuve tropilla. Todos los años inauguró una veterinaria nueva. Vos entras a Paraná, Hernández. Entras a Federano, Hernández. Vas a San Jaim, Hernández. Vas a correr, Terejita, Hernández. Vos en Concordia, yo hay una también. Voy a pedir agua allá con el Toro. Vos calcula la Carolina y me da 500 dólares. 100 pesos por veterinaria. 20 pesos por programa y me quiere pagar. Qué vaga que las secretarias que tienen las bajas. Se debe hacer. Se debe hacer. Se debe hacer. Cinco años hace que me tiene. Se debe hacer. Pepe viejo, señores. Ahí está el viejo. Se va metiendo y apuñándose. Achacarante, Pepe viejo. Ahí está el viejo viejo de Rafael Callastá. Ahí está el tiempo, tiempo, tiempo de aplausos.